Salud gente, salud papá, brinda, brindemos, viene ahí, está más bueno que comer pollo con la mano, está más bueno que comer pollo con la mano, mi regalo por el Día de la Madre, para vos mamá, el primer regalo que has recibido en tu Día de la Madre, felicidades, suerte, está cayendo todo, va a estar volcando todo, y salud.